Y en Deportes les hablamos de nuestro vecino Diego Mancilla, el joven ciclista de 16 años ha sido seleccionado por su club para participar en la prestigiosa Vuelta Albesalla en Cantabria, que se disputa este viernes y sábado. Nuestro vecino Diego Mancilla Carrasco participa este fin de semana en la Vuelta Ciclista Albesalla en Cantabria. Esta cita internacional en la que participarán las mejores promesas de este deporte se desarrolla los días 28 y 29 de agosto. Mancilla es uno de los cinco cadetes seleccionados por su actual club, el Juvenis Cycling Academy, para formar parte de este prestigioso evento. El manilveño ya viaja con mucha ilusión hacia tierras cántabras, donde tratará de hacer un buen papel en esta importante competición ciclista, que contará con todas las medidas sanitarias para velar por la seguridad de los jóvenes deportistas. De hecho, los espectadores no podrán acercarse a menos de 100 metros de la línea de meta. Otra de las citas importantes que tenía Diego Mancilla era la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros en Asturias, una competición que estaba prevista para principios de septiembre y que finalmente ha sido aplazada por la organización por alertas meteorológicas. Desde el Ayuntamiento de Manilva, el primer edil Mario Jiménez y el delegado de deportes Manolo Gil felicitan a Diego Mancilla y le desean que disfrute de esta inolvidable experiencia.